¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código 61. Yo soy David y hoy vamos a aprender algo que nos va a hacer ahorrar mucho tiempo mientras escribimos código. ¿Cómo autocompletar en Eclipse? Supongamos que queremos escribir un System Print Line. Solo debemos escribir SISO, apachamos CTRL y barra espaciadora y ENTER. Eso es todo y nos ahorramos mucho tiempo. Para escribir un FOR podemos escribir la letra F, CTRL, barra espaciadora y nos muestra las opciones que tenemos. Acá abajo podemos ver una priorización de lo que vamos a obtener. Bueno, supongamos que vemos un FOR normal y lo escogemos y presionamos ENTER y listo, ya está. Al igual que con un IF, ponemos una I, CTRL, barra espaciadora y nos presenta las opciones un IF normal, un IF ELSE o lo que querramos. Lo escogemos, presionamos ENTER y listo, ya lo tenemos. Bueno, eso es todo amigos. Espero que les haya servido y denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Yo soy David y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!